Yeah, que lo que con que lo que, que fue, oh. Me busco mi dinero, yo solo, solo necesito ayuda cuando yo voy a contarlo, contarlo. Chérate como siete palos, muchos me copian el flow, pero no saben usarlo. Me voy a dar un par de clasecitas, pero nunca como yo, yo exploto como dinamita. Yo vivo como un súper etal y tengo mami que me tiran a diario por una cita. Y tú que vas me llamas por el enacha, que heavy se encarame esa muchacha. Si viene su marido por ahí, en ti no se lo cacha. Y yo no quiero coro con lambón, con bucón, con soplón de cámara que no son. Me tiro pa' Santiago y bajo quince de pasión y no trancame un bocachí que no lo hace esquemoseado. Hay que dásela, porque la quiere. Hay que dásela, porque la quiere. Pa' que tú no me veas, te puse un tintado. Cuando estés en la calle, te puse un tintado. Pa' que tú no me llegues, te puse un tintado. Pa' que tú lo niegue, ustedes ya me quieren que dámela. Pa' que tú no me veas, te puse un tintado. Cuando estés en la calle, te puse un tintado. Pa' que tú lo niegue, te puse un tintado. Pares que tú lo niegue, ustedes ya me tienen que dámmela. Ando con un perfume dao al diablo de Versace Siempre tengo cash, un antifaz y quemando, relax, te lo pico. Siempre que salgo yo me la luco, soy la para, soy tu cupo, tú te vas a morir del surco. Paseando por el barrio con los rusos y tengo francotiradores que va que ando en el rufo, digo sorry. Famoso como la 8 de Kobe y lo venden los voltillos por si me tiran los bolis. El clavo está en la teta de la chorri, dando vueltas por la city con la novia y con la F40. Hay que dársela porque la quiere. Hay que dársela porque la quiere. Para que tú no me veas, te puse un tintado. Cuando estés en la calle, te puse un tintado. Para que tú no me llegues, te puse un tintado. Más que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela. Para que tú no me veas, te puse un tintado. Cuando estés en la calle, te puse un tintado. Para que tú no me llegues, te puse un tintado. Más que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela. Más que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela. Más que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela. Hay que dársela porque la quiere. Hay que dásela porque la quieren Pa' que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Pa' que tú no me llegues, te puse un tintado Pa' que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela Pa' que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Pa' que tú no me llegues, te puse un tintado Pa' que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela El de la esta, esta, de la libreta, esta Musicólogo en un libro DJ Patio Pullando todo Este sí que está arrogantísimo Punto Music Production La verdadera compañía Euro Records Yeah DJ Joy El combo de los 15 Chulo Manía Chico Candao A los fucking Music María Chibuda Chocolate Radio Los 12 discípulos El ejército musical Vivian Parataje El líder mundial De la RRJ Sosobrita Music El equipo musical J&J Promotion El otro bando Body Flow Rayo McQueen Hansel Kinsen El alcalde de La Cañita